¿Cuál va a ser el manejo asertivo, emocionalmente inteligente, de la tristeza de otro? Para empezar, vamos a observar cómo solemos decirle al otro cuando está triste. ¿Qué le decimos? ¿Qué tienes? No es para tanto. No es para tanto. No te azotes. No exageres. No exageres. No seas vieja. No seas rajón. Ya no estés así. ¿Y resolvemos algo? ¿O se pone más triste? O tal vez no se ponga más triste, pero llega a una conclusión. Tú no me quieres. A ti no te importo. Estás viendo lo mal que me siento y te vale gorra. Estás viendo lo triste que estoy y no me tomas en cuenta. Entonces, cuando el otro está triste y le decimos, no te preocupes, ya no estés así. Siéntete bien. Y lo peor, todo va a salir bien. Bueno, terapéuticamente es un veneno decirle al otro todo va a salir bien. Porque la inmensa mayoría de las cosas van a salir insuficientes, dolorosas, largas, difíciles, intermitentes, porque así es la vida. La vida no es un lecho de rosas, no es un baile de máscaras. La vida es una aventura en donde nos tocó ser milicianos. Y sobre todo si nos llamamos cristianos, somos guerreros. Y muchas veces la victoria no es material, no es social, no es política, no es religiosa. La única victoria a la que podemos aspirar es espiritual. Entonces, demeritar, apachurrar la tristeza de otro, ¿en qué se va a concluir? En que el otro, ojo, no se sienta amado. Y de ahí la enorme importancia del título del libro azul que está a la venta desde ayer. Solo quien se siente amado puede ser educado. ¿Quieres educar? ¿Quieres tener influencia sobre alguien? ¿Un subordinado, un colaborador, un hermano, un grupo de trabajo, un equipo deportivo, o lo que más nos importa, nuestros hijos? ¿Quieres educarlos? Entonces, ¿cómo vas a manejar su tristeza? ¿Cuál es el manejo asertivo? Y también acertado, asertivo con S y acertado con C, de la tristeza. Básicamente son dos cosas. Acompañamiento y consuelo. ¡Acompáñala! Invito a todos a revisar cómo han manejado la tristeza de una persona importante en su vida. Y vean las enormes metidas de pata que han dado. Y cómo se deriva en discusiones muy agrias. En distanciamientos que incluso pueden llegar a ser rupturas. Y a veces rupturas definitivas. Por no tener la virtud de saber acompañar al otro en su tristeza. Y si en ese acompañamiento, además, lo puedes consolar, que no es una obra de misericordia. Consolar al triste. Es una de las grandes obras de misericordia espiritual. Y en el juicio final, ¿en qué vamos a ser juzgados? ¿En sabiduría? ¿En posesiones? ¿En éxitos profesionales? ¿En fama? ¿En honores? ¿En qué también nos la pasamos? No. Vamos a ser juzgados exclusivamente en cuanto amamos. Y una de las maneras más profundas de amar es acompañar y consolar al triste. Además, en una época como esta, la tristeza, díganme, ¿con qué frecuencia la podemos observar? A nuestro alrededor y a nuestra vida cotidiana y a nuestros seres queridos. ¿Qué tan frecuente es la tristeza? Muchísimo. De hecho, está considerado por la Organización Mundial de la Salud, que el estado natural del hombre del siglo XXI, es la depresión. Se conoce con el nombre de la enfermedad del siglo XXI, o la enfermedad del tercer milenio. La tristeza, la depresión. Que puede ir desde una ligera distimia. La distimia es una tristeza ligera, manejable, que no nos impide trabajar, no nos impide dormir, no nos impide comer, hasta una depresión endógena mayor, que paraliza la existencia y nos puede llevar a tener la intención del suicidio. Y en muchísimas ocasiones la tristeza llega a ser tan profunda que el depresivo no te lo platica. Simplemente se suicida. Últimamente en México ha habido suicidio de personas y en el mundo también, tanto en Europa como en Estados Unidos como en México. El suicidio está a la orden del día. En México se ha disparado la cifra al 400% de suicidios en los últimos 10 años, sobre todo suicidio de niños menores de 12 años. Porque ¿quién fue su única compañera en la tristeza? La televisión, el Nintendo, el Xbox, el celular, la computadora, la pornografía. De hecho, hace 15 días estaba yo en Phoenix y me enteré allá, por la prensa de allá, que la pornografía fue declarada un problema nacional de salud pública en Estados Unidos. Y los investigadores de muchas universidades concluyeron que la pornografía es una forma como la persona solitaria y triste del mundo actual se acompaña con la masturbación, con la pornografía visual y auditiva que representa el acceso a una pantalla en donde podemos ver cualquier cosa por animalista, salvaje, absurda, puerca que sea. ¿Quién recurre a la pornografía? El triste, el que se siente o está solo. Entonces, ¿es un manejo virtuoso? ¿Es un manejo asertivo? ¿Es un manejo adecuado? Para nada. Porque como es una adicción, ¿en qué va a parar la pornografía? ¿Cuál es el proceso natural, lógico, irreversible de una persona con el vicio de la pornografía? Se llama escalamiento. Y al principio se contenta con ver actos pornográficos ligeros, lo que se llama porno light. Pero llega un momento en que eso lo aburre y busca el hardcore, penetración explícita, luego busca el hardcore más grueso, luego busca la pornografía homosexual, o por la pornografía grupal, o la pornografía animal, o por la pornografía snuff. ¿Alguien ha oído la palabra o el término pornografía snuff? ¿No? Bueno, regresaré sobre el punto en un rato más. La pornografía snuff es un azote del tercer milenio terriblemente peligroso, terriblemente dramático, al cual no me voy a referir en estos momentos, pero sí más tarde. Y es el resultado de una terriblemente negativa forma de manejar la tristeza. La pornografía snuff, dicho de pocas palabras, pero a reserva de explicarlo, consiste en filmar una película en vivo y a todo color, con el secuestro, la violación y el destazamiento, la desmembración de una mujer hermosa, por una turba de salvajes, que generalmente son policías, de ambos lados de la frontera. ¿Y saben dónde están los principales compradores de este material? En Los Ángeles, California, concretamente en Hollywood, porque son los seres más tristes y solitarios del planeta. Los artistas que gozan de la mayor fama, los que cobran cientos de millones de dólares por las películas de alto nivel de taquilla, son las personas más solitarias, más tristes y más víctimas de la depresión. Y su manera más frecuente de combatirla es la pornografía hardcore, la pornografía de corazón profundo, se la llama, la ya, la muy gruesa, la muy exagerada, en donde la violencia, la crueldad y todas las perversiones son abiertamente manifestadas. Bien, entonces, si el otro está triste, ¿qué vas a hacer? Si tu novia está triste, ¿qué vas a hacer? Le vas a decir, ya, 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 ya vas a empezar. Si tu esposo está triste, si tu hijo está triste, no importa su edad, si tu padre está triste, ¿cuáles son las dos palabras que vamos a convertir en hábitos? Repítanlas ustedes. Acompañamiento y consuelo. Pero el consuelo más importante no son las palabras que le vamos a decir. No le den consejos, no le den ideas, porque a lo mejor él va a decir, ¡ay, qué tonto! Este no conoce mi bronca. No, fíjese qué concepto tan importante. El acompañamiento consolador consiste en formar un vínculo afectivo con él, que te sientas cerca, que te sientas hombro con hombro. Tal vez lo único que vas a hacer es guardar silencio, pero es un silencio cálido, cercano, respetuoso, un silencio capaz de abrazar, capaz de sonreír, capaz de hacer reír, capaz de hacer sentir protección y ayuda a esa persona. No le des un discurso, ¡ay, yo en tu lugar, ahí, a esto, el otro y lo demás allá! No, ¡acompáñalo! Y forma ese vínculo afectivo que le va a permitir finalmente superar su tristeza. Pero si no tienes la virtud de la asertividad, pues vas a ser o muy agresivo o muy indiferente. Y vas a perder la oportunidad de formar un vínculo humano muy profundo con la persona que tiene esa tristeza, que generalmente es un familiar cercano. Luego aquí, en las hojas que me pasaron ayer, muchas preguntas están enfocadas en esto. ¿Cómo me puedo llevar mejor con mi esposa? Bueno, acompáñala en su tristeza, consuélala en su tristeza, en la forma como lo he dicho. Ahora bien, el triste no es el otro, el triste eres tú. ¿Qué haces? Voy a buscar a alguien que me acompañe, que me consuele. Sí. ¿Cuál es el principal recurso del cristiano auténtico? Dios. ¿Así de lejano? ¿Tienes teléfono directo con el cielo? Una llamadita por el teléfono rojo. Oye Dios, hazme caso. La Eucaristía. La Eucaristía. La oración me cuestiona. Ah, mucho más profundo que la oración. Ve al sagrario. Haz adoración, póstrate a los pies. Hay un dicho militar que me fascina. No recuerdo en esos momentos quién lo pronunció, pero lo pronunció así. Es más poderoso un individuo de rodillas que un ejército de pie. Mucho más poderoso un individuo de rodillas que un ejército de pie. Entonces ve y póstrate y pide consuelo. ¿A quién? Pues a Cristo, que está ahí físicamente. La diferencia enorme entre el cristiano sedicente cristiano protestante y el católico es que el protestante cree que la hostia es un memorial de la pasión. Es un recuerdito, ¿no? Como esos postes chiquitos que damos a celebrar una primera comunión con una estampita y un ramito de trigo o qué sé yo. Para el protestante, la eucaristía no es eucaristía, es un memorial de la pasión. ¿Cuál es la diferencia respecto del católico? El católico sabe, no es que lo crea. Si es buen católico, sabe que ahí está realmente Cristo. Con alma, cuerpo, sangre, divinidad, completito. Con sus dos naturalezas, la humana y la divina. Y ese consuelo es el que más recomiendo buscar. Porque él te va a escuchar y él sabe perfectamente bien lo que te pasa. Ahora, reconozco como psicoterapeuta que muchas veces el mejor católico, y esto le pasó a Santa Teresa del Niño Jesús, y a Santa Teresa de Ávila la Grande, y a Santa Juana de Arco, y a Santa Isabel de Hungría, y a cualquier santo, le ocurre lo que llamamos la noche oscura del alma. En donde la tristeza parece que nos agobia y nos cierra todas las puertas. Bueno, entonces, si a pesar de que ya fuimos con el Sagrario, si ya estuvimos en un diálogo intenso con él, y no hemos sentido alivio, qué importante es buscar un alivio humano. No se lo pierdan. La persona asertiva no deja pasar el auxilio humano. ¿Qué hace? Lo busca. Lo procura. Claro, puede ser con modalidades muy discretas. Oye, ¿puedo hablar contigo? Como te lo escribí, ¿no? Tengo algo personal que platicarte. Busca. Como dice el dicho, al que no habla, Dios no lo oye, ¿no? O también aquello del santo que no es visto, no es adorado. ¿Cómo sabe el otro? Que estás triste, si no se lo dices. Además, ¿cuál es la forma clásica del mexicano de decir cuando le preguntas, ¿cómo estás? Bien. Bien. ¿Y te están llevando a los pingos? ¿De veras bien? Sí, bien. ¿Todo bien? Sí, claro, todo bien. ¿Qué te pasa? Nada. Pero te lo veo en tu cara, ¿qué tienes? Nada. ¿Estás a punto de un infarto? Nada. Es la forma más estúpidamente no asertiva de manejar la tristeza. Sea asertivo. No ofendas con ella, no te cuelgues del otro, no te aproveches del otro, pero manifiéstalas y pide compañía y pide consuelo. Pues eso es lo que nos hace humanos. Es propio de seres humanos, de personas además saludables. Y es una forma francamente insuperable de conseguir salud mental y excelentes relaciones interpersonales. El manejo asertivo, inteligente de las emociones del otro y de las propias. En este caso, de la tristeza, además de la que ya vimos, de la ira. Bien. Pregúntame.